hola amigos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal de esta vez de geomatrix dash pero esta vez de niveles online para que no se aborran los mismos niveles antiguos bueno el nivel que le quiero traer es este le he pasado si le he pasado y creo que obviamente nunca le miento le he pasado que es fácil para una persona es así para alguno lo ha conocido de fenoflor aquí me veo este si me gustó ese vídeo y me gustó ese nivel pero se lo quiero traer por qué y se lo quiero traer por qué porque a mí me ha gustado y se lo quiero compartir a ustedes nunca me criticen me gustó este vídeo el nivel pero 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 compartir ya no confío no ya sólo a lo me concierto al mismo tiempo y porque hubo un tiempo que no subió vídeo porque nunca me da chance de hacer vídeo pero ahora sí amigos ahora sí no me está bien yo he hecho un vídeo de 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 este juego pero salió como a la calidad un error grabado pero descargué otro Un error, un error grabado Bueno, ya Me callo para concentrarme No No, tranquilo, tranquilo Hay un poco de lag, ¿verdad? Sí, hay un poco de lag Ya fue grabado porque por el juego no ¿Ves? ¿Qué pasó? Justo a lag Sí, fue grabado Acaba normal Hay una curiosidad, curiosidad, algo así Curiosidad ¿Por qué mi nombre de YouTube es de los tutoriales? Lo que hago es puros gameplays ¿Por qué crece? Es corto al nombre La verdad es que es peyome De los gameplays, algo así De los gameplays Crece y tutorial al mismo tiempo Bueno, macuaxi son gameplays Me encanta hacer eso No, no No, no Último intento Me callo ¡Gracias! ¡Lo he pasado! ¡Lo he pasado amigo! ¡Rulixu! ¡Gracias por este nivel! Amigo, ya he pasado. Ya he pasado. ¡Estoy feliz! ¡Lo he pasado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con dos monedas! ¡Oh! ¡Oh! ¡No importa! ¡La tercera! Ya he visto, pero muy difícil. Último nivel. Esta es fácil, pues se lo quiero compartir a ustedes. Me gusta la música. Y por eso se lo quiero compartir. ¡La! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No! Puto la... Lo he quitado porque tiene la... Vamos a ver otra vez. Se va por el grabador porque nunca me ha ido así. Tanto la... No, va bien. La música empezó antes. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Puto la! Me mataron por la... Mucho la aquí. Por... Por... ¿Por qué voy a hacer este nivel? Lo que el pro la... Ok. La música se adelantó. Pues la... Ok. El voy a estar retrasado. La música estaba... Adelantado. Mmm... Se adelantó la música, importa. La... Quítate. Quítate la... Amigo, lamento por el arco. El grabador. No me critiquen. Me callo pa' que disfruten la música. Por... Que tal. Cosme. Claro que por semana. Mmm. Eisle contra... Y... Y... Person... D rencontro, Eisle contra... De computation... Por... El grande colors... La música se adelantó, ese es el final, o pro, la velocidad, pero la música sigue, bueno, si el video le gustó, por favor le di me gusta, y suscríbete al canal, bueno, esto fue todo el video por hoy, disfrute el video, le di me gusta mi video, chau chau.